El frío en la noche No tengo mis armas ¿Por qué desgastarme amando si quedo en la nada? No sé ni cómo llegué hasta aquí Si entre me atrapas Y en el misterio de tu mirar Se escapa mi alma Y cuando llegas siento que hay un choque Entre tus olas y mi andar Buscando en la distancia no he encontrado Un amor que lo haga igual Luego te vas Me dices ya No te da nada Y comienzo de nuevo a buscar Sombra y almohada Quiero que sepas tú No sé ni dónde voy Y nunca llego a despedirme De tu alma es que no sé Decirte adiós Tan solo tu cuerpo alimenta mis ganas de amarte Como en las canciones tan cerca y sin poder tocarte A veces quisiera volar como vuelo en mis sueños Pero una tormenta de celos provoca un desvelo No sé ni cómo llegué hasta aquí Y siempre me atrapas Y en el misterio de tu mirar Se escapa mi alma Y cuando llegas Y cuando llegas siento que hay un choque Entre tus olas y mi andar Buscando en la distancia no he encontrado Un amor que lo haga igual Luego te vas Me dices ya Me dices ya no queda nada Y comienzo de nuevo a buscar Sombra y almohada Quiero que sepas tú No sé ni dónde voy Y nunca llego a despedirme De tu alma es que no sé Decirte adiós Y cuando llegas siento que hay un choque Entre tus olas y mi andar Y es que estás en mi cabeza Tu imagen se me atraviesa Y no lo puedo evitar Y cuando llegas siento que hay un choque Entre tus olas y mi andar Y me tienes atrapada en tu sonrisa Tu mirar Y ahora no encuentro mis armas Para dejarte marchar Que hay un choque entre tus olas y mi andar En tus paseos por el jardín Cuando la noche llegue a su fin Me extrañarás No, no, no Te, 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 te Oh Eh, me aferro a este sentimiento Y te juro que yo intento Sacarte del pensamiento Soy sincera, no te miento Y cuando dices que te vas Papito Muero por dentro Y no aguanto este tormento Ya no me hagas sufrir más Es muy difícil tenerte ahí Difícil Para amarte Yo quiero amarte a todas horas Pero no quiero estar sola Y no poder besarte Ay, mi cuerpo te lo implora Es muy difícil tenerte ahí Porque yo Para amarte Necesito De tus besos Tus caricias Y no poder besarte Que son los que me desquician Es muy difícil tenerte ahí Para amarte Si tú no comprendes Lo que estoy sintiendo yo Y no poder besarte Te amaré en silencio Y ahora Mano pa' arriba Cuba Mano pa' arriba el mundo Es muy difícil tenerte ahí Pero Míralo Es muy difícil tenerte ahí Y es que no entiendo nada Cuando muevo la cintura Se le cae la baba Es muy difícil tenerte ahí Para amarte Luego te vas Me dices ya No queda nada